Con la finalidad de seguir mejorando la imagen urbana de Copala y embellecer su entorno, el gobierno del estado en coordinación con la autoridad municipal que preside Guadalupe García Villalba, pusieron en marcha la construcción de la plaza cívica en su primera etapa en la comunidad de Juan N. Álvarez, Playa Ventura, proyecto que contará con un perfil urbano tradicional, modernidad y para todos los sectores. Es una gestión de nosotros como gobierno municipal, con nuestra gobernadora del estado, que siempre ha apoyado mucho el estado de Guerrero, la región Costa Chica y el municipio de Copala, por supuesto. Es una inversión de 6 millones de pesos, es una plaza donde va a tener espacios para niños, fuentes, áreas verdes, un kiosque, y bueno, todo lo que lleva una plaza central. Sin duda, aquí el turismo, las y los pobladores de Playa Ventura van a disfrutar de esta obra tan importante. Habitantes y prestadores de servicios turísticos de Playa Ventura indicaron que este proyecto será de mucha utilidad para todos los sectores. Tuvimos eco y respuesta por parte del gobierno del estado, gracias a la gobernadora Evelyn Salgado, que nos está dando esta magna obra y pues recibiéndola, recibiéndola para que Playa Ventura tenga una imagen más para todo el turismo que nos visita. Es fantástico esta obra, le va a dar personalidad, le va a dar imagen aquí a este pueblo, que ya se lo merecía, la verdad tiene un importante desarrollo turístico, y entonces darle una imagen o una plaza cívica va a ser fenomenal. Quieran venir a un atardecer aquí en Playa Ventura, pero sobre todo que también inviertan su tiempo en nosotros, que confíen en nosotros y que Playa Ventura sea como su próxima casa. Los trabajos de construcción de la plaza cívica de Playa Ventura concluirán en tres meses y asimismo la construcción de una nueva comisaría municipal. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.